¡Muchas gracias! Continuamos con el programa. Necesito para esta sección, para este bloque, un asistente. Vamos a buscar un asistente. A ver, el número 74. ¿Quién es el número 74, por favor? ¡Uy, qué bien! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo te llamas? Belinda. Belinda. Vas a ser mi primer asistente de lo que esperamos que sea un montón de programas. Acompáñame, por favor. Esto va a ser para ti. Por favor. ¿Prefieres sacarte eso o encima nomás? Encima nomás. Muy bien. Por atrás la mano, la otra mano. Listo, mira. Y te queda pintado. Ni sobra cuerpo ni falta mandil. Así es. Me siento una doctora. Bueno, vamos a ver ahora. Voy a ser la sección. Lo que tenemos ahora es un tema delicado para la mujer que quiero comentar con todos ustedes. Entonces, se trata de las histerectomías. Histerectomía. Íster, útero o matriz. Ectomía, extirpación quirúrgica. Es decir, la extirpación quirúrgica del útero. Histerectomía. Vamos a ver en esta oportunidad una patología que es frecuente en las mujeres. Que se llaman los fibromas o miomas uterinos. Acompáñenme. Por favor. Mi asistente, por favor, mejorse un, por lo menos, un borroncito el de acá. Eso, para no mancharnos de sangre ni nada de esas cosas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, tenemos lo que podría ser un fibroma pequeño. ¿Puedes agarrarlo? Tócalo, tócalo. Oh, ya. Tenemos uno mediano. ¿Puedes agarrarlo? ¡Wow! Muy bien. Y este, súper grande. ¿De acuerdo? Doctor, santo. Ok. ¿Cómo se forma? ¿Qué cosa es un fibroma? Vamos a verlo en esta súper tecnología en la pantalla. Acompáñenme. Mira, mira. Tenemos la pelvis de la mujer. En la pelvis de la mujer se encuentra lo que es el útero. El útero con las trompas. Permites por este lado para pasar por acá. El útero, las trompas. Tenemos la pared del útero. ¿De acuerdo? Las trompas y el ovario. ¿Ya? Esto va a seguir. Entonces, nosotros comenzamos a evaluar que, por ejemplo, en esta zona hay lo que se llama un crecimiento anormal de la pared del útero. Entonces, dependiendo de la localización de estos fibromas, vamos a tener distintas sintomatologías. Entonces, por ejemplo, si este, el que está allá, comienza a crecer, a crecer, a crecer, te das cuenta que está dentro del útero. Dentro del útero. Esto sangra. Y ese es un síntoma de que el fibroma está creciendo y está creciendo en un lugar que no es adecuado para el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, ningún fibroma es adecuado para el cuerpo, pero digamos, uno puede vivir. En este caso tenemos al fibroma que está en la pared posterior de la vejiga, que debe estar en contacto con la zona rectal, porque esta es la zona donde inicia, termina el colon y comienza el recto. Entonces, si este fibroma comienza a crecer, puede producir problemas a nivel rectal y a nivel de la defecación. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y por qué crecen? Crecen generalmente por golpe hormonal. En este caso tenemos un fibroma que está fuera del útero. Fuera del útero estos son sencillos de retirar. Y esto, digamos, no influye para nada en el proceso. Pero tenemos este tipo de fibromas que a la vez comprimen la pared anterior del útero. Y al comprimir la pared anterior del útero van a estar en contacto con la vejiga. Al estar en contacto con la vejiga pueden producir problemas urinarios a repetición. Muy bien. Quiero que me acompañes en este momento por acá. Porque lo que tenemos es un útero verdadero extirpado hace poco tiempo. Donde el cual vamos a observar efectivamente la presencia de fibromas. Voy a tratar de arreglar esto, porque no está saliendo. Vamos a ver. Ahí está. Esto es un útero ya formalizado. Donde vamos a ver la presencia de fibromas. ¿Puedes agarrarlo? Claro, mamá. Mira. ¿Qué nervios? Sí. Doctor, ¿y esto tengo yo? ¿Dentro? Bueno, vamos a tener. Acá tenemos, por ejemplo, voy a armarlo nuevamente porque esto está cortado. Y lo vamos a armar de esta manera. Mira. Así. ¡Guau! Así. Y así. Entonces tenemos un útero completamente armado. Esta es la zona del cuello uterino. Cuando a una mujer le hacen el papa Nicolau, lo que hacen es raspar unas células de esto para tener una muestra, para ver si existen cambios a nivel celular, lo que va a ser un tratamiento. Esto es lo que se llama el cuello. Claramente se ve el cuello uterino. ¿De acuerdo? Y cuando lo cortamos en la anatomía patológica, lo que tenemos es esto. El canal, el endometrio, que es lo que se desprende cuando uno tiene el golpe hormonal y se desprende a manera de regla, pero estas formaciones son los fibromas. Y acá tenemos uno, dos, tres y cuatro fibromas en el cuerpo, en la cara posterolateral del útero. Ahora, para regular nuestro organismo, nuestro sistema hormonal, existen comidas muy ricas. Mira, vamos a quitarle los guantes, por favor. La manera de hacerlo es jalándolo hacia afuera e introduciéndolo así. ¿De acuerdo? Exacto. Y el otro, con la otra mano se jala y envuelves el otro guante, mira, prácticamente. Entonces esto ya está limpio y lo dejamos acá. Los síntomas de los fibromas, como ya dijimos, van a depender del aumento del sangrado uterino, dependiendo de la localización y el tamaño de los fibromas. Luego tenemos, probablemente, dolor, presión, molestias al nivel de la pelvis. Luego tenemos dolor, molestias a la micción. Toda obstrucción lleva a una infección y si nosotros tenemos un aumento de volumen a nivel del útero, esto presiona la vejiga y eso nos hace orinar a cada rato, dificultad para hacer pilita y después tenemos el estreñimiento, si es que por detrás es que está creciendo, apretando el recto. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces todo esto, si uno tiene alguno de estos síntomas y tiene el antecedente de fibroma, lo que debe hacer es simplemente regresar donde su médico, hacer un seguimiento para poder hacer esto. Belinda, te quiero agradecer muchísimo por esta compañera. Muchas gracias.